Vamos a continuar con un tema más de lo que es nuestra declaración de fe. En esta ocasión vamos a hablar de las condiciones para la salvación. Acompáñame a orar, vamos a ponerlos en las manos del Señor. Padre, te pedimos que nos guíes en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos, nos reconocemos que no podemos hacer nada, Señor, si no es con tu ayuda, con tu gracia, Señor. Ayúdanos, guíanos, danos la sabiduría para hablarse tú, Señor, hablando a través de nosotros. Y danos, Señor, el discernimiento para poder entender cada palabra que tú has de hablar, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a hablar de las condiciones que Dios establece para la salvación. Y si nosotros pudiéramos salir y preguntar en las… salir a preguntar a donde sea, ¿no?, cualquier parte del mundo. Y se le pregunta a la gente, si usted muere, ¿a dónde cree que iría? La respuesta más común que encontramos es que voy al cielo, ¿cierto? Y si le pregunta, ¿y por qué cree que va al cielo? O sea, y con toda seguridad ellos le van a responder porque soy bueno. Y ya le sacan una serie de ejemplos ahí, ¿verdad?, de que… De los favores que hacen al vecino, a la mamá le da de vez en cuando, no le pega a la esposa, no castiga mucho a los hijos. Y sacan sus argumentos, ¿verdad? Y cuando llega el punto de que pues tienen que dejar este cuerpo y partir, entonces vemos cómo les entran las dudas y lloran y se lamentan porque no saben en realidad su destino. Aunque hay algunos otros que confiando en sí mismos parecen serenos y piensan que van al cielo. Son muy pocos, así, la mayoría siempre está llorando y lamentando porque no tienen la seguridad y la certeza hacia dónde van. Hay una historia de dos judíos que me encontré leyendo un poco de historia. De hecho decía, esta historia está en el Talmud de ellos. Y uno de ellos ya en su lecho de muerte, que se llamaba el Rabí… Bueno, está medio raro el nombre, ¿verdad? Jochanán, Ben, y ahí lo dejamos. Y le llamaban la luz de Israel. Y fue durante 40 años, decía él, presidente del Cenedrín. Y cuando los discípulos, aquellos que él enseñó, lo vieron en su lecho de muerte, y lo vieron que él prorumpió en llanto y le preguntaban, este, ¿por qué Rabí está con ese temor? Dice, tú que eres la luz de Israel. Y, o sea, los tenía perplejos al ver, este, cómo esa persona estaba, este, pues su destino no sabía cuál era. Le llamaban, sus discípulos le decían que era la columna derecha del templo. A lo que este Rabí contestó, si yo tuviera que compadecer ahora ante un rey terrenal que vive hoy y muere mañana, cuya ira y cuyas cadenas no son eternas, y cuya sentencia de muerte no es ni siquiera muerte eterna, que puede ser aplacado con argumentos o quizás con sobornos, con dinero, temblaría y lloraría, decía él. ¿Cuánto más, con cuánta más razón lo hago cuando estoy a punto de compadecer ante el rey de reyes, el santo y bendito sea su nombre? Fue la respuesta que él estaba dando. Que vive y permanece para siempre, cuyas cadenas son cadenas para siempre, cuya sentencia de muerte mata para siempre a quien no puedo aplacar con palabras ni sobornar con dinero. Y no sólo esto, sino que se abre ante mí, decía él, dos caminos. Uno al paraíso y el otro al infierno, y no sé cuál de ambos caminos deberé tomar, si al paraíso o al infierno. ¿Cómo, por tanto, no derramaré mis lágrimas? O sea, qué desesperanza, ¿no cree? Sin embargo, le decían la luz de Israel, la columna derecha del templo a sus discípulos. Al lado de este estaba el otro, que se llamaba, bueno, vamos a dejarlo sin nombres, que se llamaba así, llamado también el santo, así le llamaban a este hombre también. Que al morir, levantó sus dos manos al cielo y declarando, ninguno de estos diez dedos había quebrantado la ley de Dios. Fue lo que este hombre dice. O sea, esa seguridad en sí mismo de que todo lo que le hizo, lo hizo en perfección y que la ley de Dios no había sido quebrantado por ninguno de sus diez dedos. Y sería difícil decir cuál de estas dos actitudes es más contraria a la luz de la libertad del Evangelio. O sea, una desesperanza por un lado y una presunción de absoluta confianza por otro lado. Aunque lo vemos en los Evangelios, ¿verdad?, como a la luz de la palabra vemos a un Santiago en esa plena seguridad, en base a la fe, diciendo, yo veo al Hijo de Dios sentado en su trono. Vemos a Pablo con toda seguridad, yo ya estoy por partir, pero con la seguridad de partir al cielo, porque él sabía dónde iba. Él sabía, él mismo dijo, yo sé en quién he creído, decía Pablo. Entonces, aquí vemos una desesperanza por un lado y una presunción por otro lado de una confianza en sí mismo que le abría el camino al paraíso a este otro. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la condición para ser salvos? Ahí en Marcos 1, el versículo 14, dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La condición es simple, arrepentimiento y fe. Y fíjense cómo empieza el ministerio de Jesús. Dice que terminando el de Juan, Jesús inicia, ¿y cuál era el ministerio de Juan? Pues era lo mismo. Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, como estaba escrito en la ley, en los profetas. Que Juan era aquel que habría de preparar el camino para la venida del Mesías y predicaba a él el arrepentimiento para perdón de pecados y bautizaba. Juan vino con el propósito de preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Y el mensaje, como decíamos, era muy claro y era arrepentimiento y fe. Y muchos dice que venían desde Jerusalén, de Judea, venían y eran bautizados por Juan y confesaban sus pecados y se arrepentían. Pero entre esos muchos, también venía ahí una una porción de fariseos y de los saduceos. También venían a ser bautizados por Juan. Pero Juan esto les dijo lo siguiente, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían, a su bautismo les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y es que estos venían a, iban a bautizarse, pero no con la intención o con ese, o con la, sí, con la intención de arrepentirse, ¿verdad? Con una manera distinta de pensar a la que Juan les decía, ¿no? Arrepiéntanse. Sino que más bien ellos acudían como un rito más de los muchos que practicaban, ya que para ellos pues no tenían nada de que arrepentirse. porque ellos decían, pues, es que Abraham es nuestro padre, pero vamos con Juan ahí para darles un chapuzón como quiera y, pero nosotros, Abraham es nuestro padre, nosotros, ¿de qué lo vamos a arrepentir? Entonces acudían y Juan les decía generación de víboras. Se bautizaban sin arrepentimiento y pues estos nunca podrían producir fruto digno de arrepentimiento, que era el que Juan les demandaba. Ustedes vienen a bautizarse, arrepiéntanse y produzcan fruto digno de arrepentimiento. Pero, ¿cómo va a haber un fruto digno de arrepentimiento si no hay un cambio en nuestra mente de pensar? No se puede cambiar nuestras actitudes si antes no cambiamos nuestra manera de pensar. Y arrepentimiento, que es esta palabra que significa, según el diccionario, en metanoía, o sea, es cambiar la manera de pensar. Ahora, para que cambies tu manera de pensar, digo, perdón, para que cambies tu manera de actuar, tienes primero que arrepentirte, cambiar tu manera de pensar. Entonces va a venir un cambio en la actitud, en la manera de actuar. No puede ser al revés, no puedo cambiar mi manera de actuar si no cambio mi manera de pensar. O sea, no es que esta palabra tampoco apela a los sentimientos o al remordimiento. No es que cuando sentí me dolió y lloré, ahí fue cuando me arrepentí. O sea, no apela a los sentimientos porque los sentimientos son muy manipulables nuestros sentimientos. y esto lo vemos, es muy común en las iglesias donde a la gente como que se le forza, no, acepta a Cristo, acepta a Cristo y van y le ponen la música y pues hay momentos de emoción y la gente se quebranta y entonces va el otro y ya casi que a la fuerza te obligo a hacer la oración de fe y el otro dice sí, 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 pero son momentos de emoción. Entonces salen de las congregaciones y su vida sigue siendo igual. O sea, no hay una manera de actuar porque nunca hubo una manera de, un cambio de pensar. Hubo un momento de emoción, sí, de remordimiento que lo llevó a decir sí, pero nunca hubo en realidad un arrepentimiento genuino. Entonces nunca puede haber un cambio de actitud en una persona que nunca ha tenido un cambio de mente. O sea, por implicación metanoía esto apela no al sentimiento sino que apela a la voluntad y por implicación esto indica una reversión, una conversión. O sea, es decir, que me doy cuenta de que voy por el camino equivocado y me vuelvo de ese camino hacia el camino correcto. O sea, este cambio de parecer involucra tanto apartarse del pecado como acercarse a Dios. y esto nos lo ilustra muy bien también la parábola del hijo pródigo. como vemos pues él se apartó dice que se fue a gastar todos los bienes de su padre y le leo ahí en el capítulo versículo Lucas 15 15 dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos o sea, los cerdos que eran animales inmundos para los judíos ahí estaba este este muchacho que se había apartado y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie les daba o sea, así de miserable tenía su vida así de miserable nos hace la vida el pecado y dice el 17 que volviendo en sí Juan dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? y fíjense lo que dijo en el 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose o sea, estaba mal yo sé que estoy mal aquí donde estoy entonces me voy de acá levantándose vino a su padre se apartó del pecado se apartó de la mugre que tenía y se volvió a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó aquí vemos un cambio de mente en este muchacho un arrepentimiento genuino no se solo se puso no se puso ahí a llorar frente a los cerdos ¿verdad? ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? sino que volvió en sí y dijo estoy mal aquí donde estoy entonces ¿qué es lo que voy a hacer? no, pues ya sé me vuelvo a la casa de mi padre ya tengo abundancia ya tengo todo ¿qué estoy haciendo aquí? se levantó y se fue se apartó del mal camino y se volvió a Dios que decíamos que era lo que implica no solo apartarse del pecado sino volverse a Dios esto es lo que implica el arrepentimiento y ese era uno de los problemas de los fariseos y los saduceos que acudían a Juan a ser bautizados o sea no se reconocían como malos por tanto tampoco podría habría un cambio en sus vidas porque ellos se basaban en que eran hijos de Abraham y no solo en eso sino que en sus propias obras en las obras de la ley o sea que ni siquiera cumplían pero para ellos se basaban allí en esa era su justicia en la Biblia leemos que Abraham quien es el pues considerado el padre de la fe pues él fue justificado por la fe no por las obras y si es por fe entonces es por gracia es por gracia por medio de la fe ¿por qué? ¿por qué por gracia? porque pues es algo que no merecíamos nosotros es gratuito es iniciativa de Dios la salvación es pura iniciativa de Dios donde nosotros no lo merecemos absolutamente nada entonces por eso es por gracia y la obra que es por es por fe y si es por fe decíamos es por gracia porque nosotros no hicimos obra alguna meritoria para decir si merecemos que Dios no la dé por lo que hicimos nosotros pero no es así la obra la obra la hizo Cristo en la cruz por medio de la cual nosotros por medio de la fe en él o sea sin hacer absolutamente nada nosotros tenemos la salvación por fe la única condición que pide al hombre es fe y la fe no es una obra por tanto no hay nada de que nosotros podamos actarnos en la fe ahora y que es la fe se me fue la voz verdad bueno de acuerdo a Hebreos 11 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y me gusta decir un comentarista acerca de esta palabra certeza que también se traduce como sustancia y él lo ponía de esta manera o sea que es que la sustancia de lo que se espera decía es como es como tener un título de algo que poseo o sea sé que tengo lo que tengo porque tengo la fe porque tengo la sustancia es como que pues usted puede tener una propiedad en la china y usted no la ve pero usted tiene el título de esa propiedad aunque usted no la ve usted tiene sabe que sabe que su propiedad está allá y está segura tiene la sustancia porque tiene el título nadie se la puede quitar y eso es lo que hace que nosotros tengamos esas promesas de Dios porque tenemos la fe si tengo la fe tengo la sustancia tengo la promesa y tengo la seguridad de que lo que tengo es mío por medio de la fe tengo el título entonces Abraham el padre de la fe fue justificado porque le creyó a Dios y dice la escritura que le fue contado por justicia fue por su fe no por sus obras que Abraham obtuvo la promesa y la circuncisión se le dio como señal de esa promesa dice Romanos 4.1 al 3 que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no para con Dios porque que dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia o sea si Abraham hubiese hecho una obra y a causa de esa obra Dios le dice Abraham tienes la promesa por lo que hiciste entonces la gloria no sería para Dios sería para Abraham Abraham tendría de que jactarse pero aquí nos dice muy claramente que él le creyó y no fue por mérito de él alguno por tanto la gloria se le lleva a Dios simplemente creyó y Dios es glorificado ahí y esta y la fe de Abraham también este Pablo les hace mención también a los gálatas ya que Abraham era uno de los personajes más admirados por los judíos por su fe y sus obras y Pablo usa el ejemplo de Abraham para hacerles entender también a los gálatas que estaban siendo perturbados en su fe por los judaizantes que les decían pues es que si ustedes no se circuncidan y obedecen la ley no pueden ser salvos a lo que Pablo pues les les menciona también el ejemplo de de la fe de Abraham y les dice también ahí en Gálatas 3.5 Pablo les recuerda que todo es por fe y les dice aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe entonces como que les estaba haciendo entrar en razón porque los de otros le decían no es que tienen que obedecer la ley si no no pueden ser salvos entonces de principio a fin vemos que el medio para obtener la promesa de Dios es la fe la fe para salvación que por gracia nos da Dios dice Juan 3.36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él el que cree tiene vida eterna el que no pues es condenado el que desobedece al mandato de Dios no verá la salvación ya que el llamado al arrepentimiento no es una invitación que Dios hace es un mandamiento que Dios le da al hombre de acuerdo como nos dice Hechos 17.30 y Dios manda al hombre que se arrepienta nos dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan es a todos los hombres no es a unos cuantos pues todos pecamos todos estamos destituidos de la gloria de Dios todos necesitamos salvación la escritura nos dice que Dios quiere que todos sean salvos por eso el mandamiento es para todos los hombres entonces y si es para todos es porque todos pueden dar una respuesta a este mandamiento porque no es una obra es voluntad es rendir la voluntad de Dios es reconocer lo que somos y aferrarnos a lo que Dios nos está dando por su gracia y este mandato solo muestra el amor de Dios al hombre ya que él no quiere que ninguno se pierda o para decirlo más claro que ninguno se vaya al infierno sino que todos sean salvos de acuerdo a lo que nos dice 1 Timoteo 2.4 ahora dice que si rehusas creer pues es tu decisión y esta palabra rehusar el diccionario Bain la traduce como rehusar ser persuadido la creencia ser desobediente y esta es la misma palabra que se usa en los en los en romanos 11.30 en 1 Pedro 2.8 Hebreos 3.18 en 1 Pedro 3.20 Hechos 14.2 Hechos 17.5 ahora el Strong la traduce esta palabra como descreer y te dice de manera voluntaria y perversamente o sea voluntariamente tú decides creer o no creer así no crees no creer desobediencia o rebeldía o sea te dan el mandato pero tú dices no o sea por tanto es rebeldía rebeldía que como le dice Pablo a los romanos en romanos 10.21 hablando acerca de Israel dice pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio o sea un pueblo que se rehusaba a creerle a Dios que no quería obedecerlo voluntariamente desobedeció y no solo desobedecía sino que dice también que era un pueblo contradictorio o sea en este caso como los fariseos y los ausseos ellos venían se bautizaban pero yo no tengo de qué arrepentirme es contradecir la palabra la palabra dice arrepiéntete porque eres pecador no yo soy hijo de Abraham contradecían igual a Jesús era una contradicción todo el tiempo que le planteaban y le planteaban preguntas a fin de qué de pues de no asumir su responsabilidad como pecadores no solo eran rebeldes sino que eran contradictorios al mensaje de Dios lo contradecían para no reconocer su condición el hombre se rehúsa a creer y Dios no fuerza a nadie a creer él no salva a nadie por la fuerza o sea la fe es la respuesta que el hombre da a Dios ante el llamado que él le hace para ser salvo y la fe es la base para alcanzar el propósito de Dios lo vemos en Hebreos 3.16 desde la salida del pueblo que nos dice Hebreos 3.16 dice quienes fueron los que habiendo oído lo provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron los que rehusaron y el versículo 19 nos dice y vemos que no que no pudieron entrar a causa de la incredulidad esta era la causa de el porque ellos no pudieron entrar al reposo que Dios tenía para ellos rehusaron creer fueron rebeldes a la palabra desobedientes y aquí en el versículo 4 en el capítulo 4 de Hebreos nos da una advertencia acerca de esa incredulidad y nos dice temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo Dios tenía ya el propósito de Dios ya estaba listo para ellos les mandó el mensaje pero no lo quisieron creer estaba todo listo nada más vengan o sea yo los traigo yo les voy a dar el descanso ¿qué les pedía? fe o sea no les aprovechó el oír la palabra porque no la escucharon con fe por tanto no alcanzaron el propósito que Dios tenía ya preparado de antemano para ellos este es un claro ejemplo de rebeldía escucharon la palabra pero no les fue de provecho como decía por no creerla por no obedecerla y aunque ya estaba todo listo para disfrutar de la bendición que Dios les tenía preparados no pudieron entrar y esto también nos lleva y me recuerda la parábola de la fiesta de las bodas como Dios tiene todo preparado su banquete y manda a sus a sus siervos vayan y llamen a cuanto encuentren por el camino no hay excepción de personas a cuanto encuentren el camino llámenlos que aquí está la fiesta de las bodas y que vengan todos pueden entrar aquí pero que pasó con estos a todos aquellos que se les hizo el llamado pues siempre tuvieron una excusa no es que yo tengo tierra que ir a ver tengo bueyes que ir a probar tengo una esposa que recién me casé o sea no puedo o sea menospreciaron rehusaron asistir a esa a esa fiesta que el rey les hacía y entre ellos pues si ahí pasó uno que se se coló y pues resulta que el rey lo vio y le dice pues y tú que haces porque no estás vestido con la vestimenta de las bodas aquí no puedes estar aquí afuera atarlo y echarlo a las tinieblas de afuera ahí será dice el lloro y el curgir de dientes pero que pasa con los que creen con los que creemos entramos en su reposo entramos a la fiesta de las bodas porque vamos con el atuendo necesario que Cristo nos provee por medio de la fe palabra nos dice en primera de corintios 1 30 que él nos ha nos ha sido hecho por dios sabiduría justificación y santificación y redención este es el atuendo que se requiere para entrar ahí y este solo lo podemos conseguir por medio de la fe no por medio de nuestras obras la palabra nos dice que más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios nos dice a todos los que le creyeron a los que le recibieron o sea Jesús es el objeto de la fe no puedo poner mi fe en cualquier otra cosa si no es en Jesús él es el único capaz de de darnos la justicia que que Dios pide al hombre por medio de él es que la alcanzamos ahora si vamos a Romanos 3 21 ahí nos da un el apóstol Pablo más claro el concepto de lo que es la justificación por medio de la fe y no por obras dice el versículo 21 el capítulo 3 el versículo 21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas o sea aquí Pablo afirma que ahora en este tiempo en este tiempo presente y estratégico para la redención que también se le llama en Galatas 4 4 la plenitud de los tiempos Dios ha revelado una justicia que entra en rigor aparte de la ley la justicia que no puede ser obtenida por medio de la obediencia de los hombres a la ley era y es una justicia aparte de las obras de la ley y como decíamos esa parte de la ley y esto marca una absoluta separación de la justicia de la ley y de la justicia que es por la fe ya que por las obras de la ley dice la escritura que nadie puede ser justificado ahora nada más imagínese la demanda que hacía la ley amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y el segundo que decía que era de los cuales dependía toda la ley a tu prójimo como a ti mismo el hombre no podía cumplir con ese mandamiento porque esto demandaba una perfección en todo lo que hiciera entonces debido a la carencia de ese amor era imposible que el hombre fuera justificado por medio de la ley pero y cual es esa justicia que nos revela entonces en el versículo 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo la fe es el medio Jesucristo es el objeto y entonces cuando esa gracia de Dios viene a nosotros como decíamos aquí el apóstol Pablo no está hablando de una de una nueva doctrina de una doctrina nueva o algo que nunca antes había sido escuchada al contrario él está hablando de una justicia atestiguada como nos decía el versículo 21 por la ley y por los profetas esta justicia ya les había sido anunciada a ellos no era que les estaba llegando así de repente este y esta nueva doctrina que es ellos tenían ahí en la ley y los profetas esta clase de justicia que vendría por ejemplo en Habacuc 2.4 en Génesis 15.6 el Salmo 32.1 al 2 entre muchos otros pasajes esta era la justicia que les había sido anunciada a ellos entonces la salvación dijimos que era para todos los hombres y para todos los que creen en él porque no hay diferencia la justicia es para todo el que cree en Cristo que es el objeto de la fe está disponible para todos los hombres de acuerdo a Juan 12.47 dice que al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo ese era el propósito de la venida de Cristo no venía a hacer juicio al mundo sino a salvar al mundo porque el mundo ya estaba bajo el juicio entonces todo aquel que cree está separado de ese juicio ya pero el que no ha creído sigue estando bajo ese juicio de Dios porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él otra vez aquí vemos el propósito de Cristo del por qué vino cualquiera que todos los hombres dice él cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre 1 Timoteo 2 4 al 5 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su dividido tiempo bueno y aquí este versículo hay algunos que lo malentienden se dio en rescate por todos ellos lo malentienden y dicen que pues que ya todos son salvos y esto pues no es así porque si se requiere algo Dios pide fe o sea no es algo automático bueno ya Cristo ya ahí dice está muy claro murió por todos entonces ya todos son salvos eso es lo que piensa el universalismo dicen que no tienes que creer porque o sea como sea ya eres salvo todo el mundo es salvo y no es así Cristo o sea Cristo si dio su vida por todos pero salva a los que creen en él al que rehúsa creer lo dice lo decía Juan muy claramente pues será condenado la ira de Dios está sobre él salvación no es algo así automático requiere el accionar de la fe del hombre para que Dios lo salve Dios nos salva cuando creemos en Jesucristo no hay de otra aquí o crees y eres salvo o rehúsas creer y eres condenado lo único que Dios demanda al hombre es fe la justicia se alcanza por fe y la fe tiene como objeto a Jesús a Jesucristo como el hijo de Dios viviente como dijo el apóstol Pedro en su obra completa en la cruz en aceptar lo que Dios dice que su sacrificio satisface completamente su justicia en su muerte y en su reacción entre los muertos porque pues la escritura dice que si Cristo no resucitó entonces nuestra fe es vana vana es nuestra predicación vana es nuestra fe y aún estamos en pecados si Cristo no resucitó ¿por qué? porque pues si él murió y no resucitó pues vendría a ser como uno más de los profetas murió ya pero en la resurrección nos muestra no que no es así verdad no fue un simple hombre resucitó y esa es una de las bases fundamentales del cristianismo que era lo que se predicaba muchísimo en la iglesia primitiva la resurrección de Cristo ahora el versículo 23 de ahí vimos de Romanos 3 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o sea toda la humanidad tenemos en común ese vínculo que nos une que es el pecado entonces por tanto todos somos pecadores todos necesitamos de salvación sin excepción alguna nadie puede justificarse delante de Dios por mérito propio porque pues el mismo pecado nos impide hacerlo tanto judíos como gentiles que somos nosotros estamos en la misma condición y Dios es el único que puede y solo para para él es posible lo que para nosotros es imposible y cuánto nos cuesta esa a nosotros la salvación pues el versículo 24 nos dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús no nos cuesta nada a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en la paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús aquí vemos de nuevo como nos marca el objeto de esa fe que es Jesús que él hizo ya lo que para nosotros era imposible hacer esa obra en la cruz nosotros podíamos ir a la cruz pero no pagamos por nadie pues la paga del pecado es la muerte entonces como podríamos nosotros pagar algo para presentarnos justos ante Dios solo para Dios era posible eso solo por medio de Cristo es posible eso por tanto nosotros no hacemos nada y no podemos hacer nada Jesús es la propiciación por nuestros pecados es Jesús el que hizo ya todo lo que el Padre demanda para justicia a fin de poder perdonar el pecado sin dejar de ser justo eso fue posible solo mediante la obra de Jesucristo Dios mismo fue quien puso a Cristo como propiciación nos dice el versículo y este concepto de propiciación en el concepto pagano la propiciación consistía consistía en ofrecer a un Dios enojado un regalo que devolvería al oferente el contentamiento aplacando la ira de ese Dios siempre siempre la ofrenda procedía del esfuerzo del ofensor pero aquí vemos en el Evangelio que pues nosotros no somos los que presentamos esa ofrenda o sea Dios mismo es el que ofrece la ofrenda para su propia para aplacar esa ira que está en contra del pecado nuestro Hebreos 8.12 porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades o sea la obra del sumo sacerdote Jesucristo llevada a cabo en plenitud o perdón lleva a cabo en plenitud el sacrificio de propiciación delante de Dios o sea Jesús es tanto propiciación en cuanto es sacrificio y como propiciador ya que Él es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio o sea nosotros no ofrecemos nada Dios mismo se provee de todo para hacernos justos a nosotros mediante la fe en Cristo ahora somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo el hombre no hace nada simplemente cree y el creer no es una obra la obra la hizo Cristo por tanto no tenemos absolutamente nada de que jactarnos nosotros como nos dice el versículo 27 de Romanos 3 dice ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? pregunta pues obvio no ¿verdad? no sino por la ley de la fe o por el principio de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley esto es lo único que Dios pide al hombre fe Dios no le demanda absolutamente nada más al hombre más que creer en él y en eso no hay nada de que jactarnos pues la fe no es una obra ahí tenemos la oración del fariseo y de aquel publicano si la recuerda uno de ellos va y se presenta dando gracias a Dios diciendo Señor te doy gracias porque no soy como este pecador diezmo ayuno una jactancia completa en cambio el otro dice que se golpeaba su pecho y dice Señor sé propicio a mí no se estaba jactando de haber hecho nada sino estaba reconociendo su condición deplorable y pecadora y clamaba a Dios que fuera propicio a él en cambio el otro se creía justo por sí mismo y se jactaba de lo que había hecho pero en la fe no hay ese tipo de jactancia al contrario la fe me humilla y me hace ver mi condición me hace ver como un gusano eso es lo que hace la fe humillarme entonces ¿cómo me puedo jactar de humillarme? ¿has escuchado alguien que se jacta de humillarse? pues nadie se jacta de eso y esto es la fe la fe no nos no nos da lugar para para la jactancia versículo 29 nos dice es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión o sea tanto judíos como gentiles estamos delante de Dios en la misma condición de pecadores y necesitados de ser justificados también por medio de la fe en Jesucristo y aquí Dios se lleva toda la gloria porque nosotros no hacemos absolutamente nada luego en el 31 dice luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley porque Cristo la cumplió esa ley y nosotros al depositar nuestra confianza en él es como si nosotros lo hubiésemos cumplido se recuerda que los judíos tenían una ley ceremonial y tenían la ley civil o sea a ellos se les hacía pues bien fácil la ley ceremonial pues era de obras hacer cosas y se nos hace práctico eso estaba la ley civil que pues era aquello que decía pues si tienes un buey corneador y mata a alguien vas a pagar tanto o vas a pagar con tu vida todo este tipo de leyes y la ley moral que esa pues todavía no se aplica porque por medio de la ley dice la escritura que viene el conocimiento del pecado entonces aún como creyentes nosotros estamos nos podemos estar examinando en la ley pero ya no tenemos que este aferrarnos a esa ley como la del fundamento para alcanzar la gracia de Dios no esa es la fe es la que nos salva pero tenemos que estarnos siempre examinando en base a esa ley moral que Dios nos ha dado a todos porque ahí es donde yo conozco que está bien que está mal donde estoy fallando y que tengo que cambiar en mi vida entonces aquí bueno en la carta de Santiago nos nos muestra como que si hubiese contradicción en cuanto a esto que Santiago nos dice nos habla de las obras como que son parte de la salvación pero es lo que lo que está haciendo un énfasis ahí pues en base al libertinaje que se estaba viviendo no espérenme ustedes dicen que tienen fe pero su manera de actuar muestra que su fe está muerta la fe sin obras es muerta su manera de conducirse no está bien entonces a base de ahí él profundiza le hace mucho más énfasis a las obras pero él dice que la fe actuó juntamente con las obras cuando dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia pero él dice que esa fe de Abraham se manifestó como dice no ves que fue que la fe actuó juntamente con las obras nos dice no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar o sea la fe la mostró al obedecer el mandato que Dios le estaba dando ofréceme a tu hijo bueno señor yo creo yo creo en lo que tú me dices ahí te va pero no fue la obra lo que lo justifica sino la fe en que él le creyó a Dios y por esa fe él actuó o sea la fe actuó juntamente con las obras porque la fe sin obra es como el cuerpo sin espíritu está muerto sin fe no hay salvación como nos dice Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que es galardonador de los que le buscan o sea la fe es necesaria es algo que no puede faltar así como pues el aire que necesitamos para respirar sin aire pues nos morimos sin fe no podemos agradar a Dios es necesario es indispensable la fe el que cree nos dice Romanos Romanos 18 que es un versículo este muy común muy usado y dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón y esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y termina en el 11 pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado si usted tiene fe usted tiene como decíamos el título de lo que posee en el reino de los cielos puede tener la certeza la convicción que lo que tiene es suyo si su fe está puesta en el objeto que Dios ha puesto como salvación que es Jesucristo mediante su obra mediante su resurrección mediante su sacrificio y él es nuestra justicia nuestra redención como decíamos nuestra justificación solo puede ser obtenida por medio de la fe en él no hay manera no hay obra que podamos hacer ya que somos unos inútiles como dice la escritura como nos dice Isaías somos como la suciedad por tanto lo que ofrecemos de nosotros no sale nada limpio más que pura suciedad a no ser que depositemos la confianza que pongamos en acción nuestra fe y la depositemos en Cristo podemos ser salvos no hay otra manera Dios no demanda nada más para salvación esta es la única demanda que Dios le pide al hombre y se la pide a todos como decíamos porque él vino su sacrificio abarca a toda la humanidad y él demanda a todo el hombre que se arrepienta el que pone en acción su fe es salvo el que rehúsa creer no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él el evangelio es algo bien simple fácil de entender el que no quiere entender pues es porque es un rebelde y contradictorio que toma excusas de se excusa en cualquier cosa para no obedecer lo que es fácil de entenderlo así que le pido que incline su rostro porque ya se nos fue el tiempo señor gracias padre por tu palabra gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado sin merecerlo señor sin mérito alguno de nuestra parte de que lo único que hemos hecho creer reconocer nuestra condición que somos pecadores señor y que solo tú mediante tu obra en la cruz nos puedes depositando tu fe señor podemos alcanzar la gracia que tú das y ofreces a todo ser humano señor porque tú no quieres que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ese es tu propósito señor ese es el deseo de tu corazón y que haya también en nosotros ese deseo de compartir las buenas nuevas que es tu evangelio y que es poder de dios dice tu palabra el evangelio es poder de dios para salvación a todo aquel que cree gracias señor porque nos has redimido de la maldición de la ley ley que no podíamos cumplir y por ello pues estábamos bajo maldición gracias señor porque nos has liberado de la esclavitud del pecado que nos tenía atados pero tú por tu misericordia pagaste un alto precio por nosotros derramando tu sangre en la cruz nosotros creemos que tu sacrificio es más que suficiente para que podamos alcanzar la justicia de dios por medio de ti señor te damos las gracias en el nombre de jesús amén amén de ti debajo por jesús mi Gracias.